Bueno, David, otra vez aquí. ¿Dónde vamos? Ubicación por determinar. Vale. Top secret. Top secret, eh. Bueno, pues en un rato vamos a ver una colección de coches que se quieren sacar porque se mudan. Así que vamos a ver qué es lo que hay ahí, pero seguro que es interesante. Me llamo Marc y soy un enfermo de los coches. Y dice, déjalo allí y ya lo arreglaremos. Pero digo, mira... A ver, a ver... ¿Una castaña? ¿Dónde la tiene? El lateral. ¿Que es un TRX? ¿Es el del Sol? El motor, el motor. A ver... Igual ahora te estoy diciendo alguna cosa que no... Aquí la casta. El SI no, no es el WTI, no? No, no, no. Este que es al 1500. Sí, 1500. Bueno, pues entonces yo estoy equivocado. No, bueno, bueno. Este también tiene papeles. Este es un Fiat 126. Ah, mira, de los que gustan armados. Motor de dos cilindros. De los que gustan armados. Pues sí. Para poner a los de 500. Sí. De dos cilindros. Este es un 600 que lo compré porque me hizo mucha gracia. Estos te gustan a ti, eh. Estos te gustan, eh. Pues el que lo compré, lo compré aquí. Este es caldo, ¿vale? Sí, sí, sí. Ah, ¿tiene el techo? Sí. Ah, ¿tiene el techo? Vale, y este tiene papeles. Sí. Ya sí. Y estos no sé si estos que lo compré. Porque quería hacer nada. Y me gustaba, me gustaba el cuadro. Me gustaba el cuadro. Aquí todo lo que le ofrecen viene para acá, eh. Bueno, eso me suena. Lo compré. Y lo que tenía era el retén de... Me gustó mucho el cuadro. Ajá. Y digo, mira, y lo que tenía era que el retén, por el retén del cigüeñal perdía aceite. Y cogí, le desmonté la tabica, la desmonté de eso. Y digo, pues mira, le voy a cambiar el retén y lo voy a poner en marcha y tal. Pero... Aquí se quedó. No. Me he juntado con un montón de cosas que ya... Que ya... ¿Y para qué viniste? ¿Qué viniste a ver exactamente? Indeterminado. Ah, era indeterminado. Este no tiene papeles. Vale. ¿Eh? Este no tiene papeles. ¿Ves? ¿Ves cómo pierde por ahí? Sí. Perdía por ahí y se lo desmonté y digo, pues mira, le cambio el retén del cigüeñal y lo pongo en marcha y tal. Pero no sé cómo está exactamente ni de motor ni de nada. O sea, ¿qué es hacer? Reparar lo que ves y luego, si no se pone en marcha, mirar otra vez. Bueno, en fin, ya sabéis vosotros lo que voy a explicar. Sí, sí. Entonces... Este es un 600 también. El de... Hostia, auténtico Barfine, eh. Con gallinas y todo, eh. Ah, sí. Este es un 600, el de que tiene motor. Sí. Y lo que le falta son la parte del cuadro y todo esto. Solo tienes seis 600, te iría muy bien para tu colección comprar tres más. Tienes todos los 600 de España, pero te falta... Te quité los parabrisas y todo, las de estas. Espera, tengo un segundo. Fua, está guapo, eh. Ajá. ¿Y esto tiene papeles? No, este no tiene papeles. El número de bastidor y tal. Mira, lo que pasa es que ese bastidor, hasta que no esté el coche hecho y pase el ITV... Tengo la ficha técnica. Pero el cambio no se puede hacer porque participó en una castaña. No sé qué historia que el coche, no sé, una historia me contó. Dice esto, cuando tú tengas esto, pasamos el ITV y ya se puede cambiar de nombre. Hostia. Muy bueno. Eh. Muy bueno. Este, este, lo fui a comprar a Valencia. ¿Andaba? Hace muchos años, sí. Se ponía en marcha, pero... Sí. Paró funcionando entonces. A ver, funcionaba, funcionaba. Funcionaba. Pero, como estaba haciendo otro, le saqué el motor para ponérselo a otro coche. Y entonces tengo el motor ahí y se lo saqué y al final me dije, mira, ya no pongo más. Este, este tengo los papeles del señor que me lo vendió, que ya murió hace unos cuantos años. Esto es un 850 de dos puertas. Y aquel también, ¿no? Y aquel es de cuatro, el especial. Ah, de cuatro puertas. Estos dos entraron en marcha aquí. Han parado funcionando. Sí, entraron funcionando. Y aquel de ahí es un Hillman inglés de los años 20. A ver, a ver, ¿no? Tengo la barca o un guichillo. Sí, este es el dos puertas. ¿No es el especial? ¿Esto cómo va de montación? No, el especial es de aquí. No, ni aquel tiene de montación. Estos dos no tienen de montación. Porque no se pueden entrar ahí arriba. Aquí tengo los papeles del señor que murió. Tengo los papeles, me dijeron, mira, esto te vas a un notario, dices que lo tiene tantos años y se pueden cambiar. Sí, es una alambreta. Es una alambreta. También. ¿Eh? Que es... Está... Tiene motor, tiene todo... Tampoco tiene... Esto es Mars Garage y cada jueves hay estreno. El papel ese. Es que yo todo esto hace años fui comprando. Fui comprando todo esto. Y dije, para cuando me jubile, para hacer. Cuando me jubile, para hacer. Pero mira. Me he jubilado. Y no ha funcionado eso. ¿El qué? Eso de cuando te juegas a hacerlo. Es que no tienes tiempo. Me cago en la puta. Pues yo estoy haciéndose un poco de acopio para cuando me jubile. Exacto. Tus derbi-variants. Me interesa mucho lo que te ha pasado a ti para yo no comentar los mismos errores. Escucha. Mira, mira lo que hice. Que no tienes la energía ya. Mira, mira, mira lo que hice y ahora me veo que digo, bueno, pues ya está. Que no tienes nada. Digo, si los chavales... No, que hago, pero no tienes tiempo. Ya. Que no tienes tiempo. Digo yo, bueno, pues mis chavales, que tengo cuatro chavales y que mis chavales entre tindanga tengo. Y a alguien que no le gusta esto. Pero me da la sensación de que... Lo típico. Y digo, bueno, mira, pues aquí están. Aquel lo puse a la venta. El Hillman. ¿Qué es aquel? Un Hillman. No, el Hillman no. El... El 850 especial. Está por dentro perfecto y todo bien. Lo único que arriba se me voló el plástico y él coge una pequeña capa de óxido, pero no es superficial, no es esto. Pues esto que veis aquí es lo que tengo. Vale. Ah, tu mujer me dijo que tenía hostia de coches, que se tenía que ir a una casa más pequeña. Las mujeres siempre lo ven... Lo ven peor de lo que es. Hostia puta lo que te da esta gente aquí. Las mujeres siempre lo ven peor de lo que es. ¿Qué? No lo sé. Exacto, eso sí. Sin comentarios. Sí. Sin comentarios. Yo cuando me dijo esto, digo, hostia, pero... Y yo pensé, digo, pues tiene que hablar conmigo porque yo voy a decir exactamente lo que es. Yo no sé lo que ha hablado, ¿eh? No sé lo que ha hablado ella. Bueno, me dijo que tenía un montón de coches, que se iba... que se mudaba a una casa más pequeña, que no sabía qué hacer con ellos, qué tal. No, pero eso es ella con su casa. Esto no es de ella. Esa es la pareja, no es la mujer. Quiero decir que... ¿Cómo, cómo? Sí, es mi pareja, no es la madre. No, no. Ella tiene su casa, yo tengo la mía y ya está, ¿no? Sí. Exacto. Hay que decir que yo... Y yo digo, bueno, pues que venga a verlo. Sin saber, voy a hablar contigo porque no me ha dicho... He hablado esto y este. ¿Y el Hillman ese qué? Pues el Hillman ese está completo. ¿Qué es? Un Hillman inglés. Yo no sé lo que es tampoco. Pues estamos... ¿Alguien sabe lo que es un Hillman? Nos hemos traído al... De aquellos coches estándar, de aquellos coches que levantas el capó así, es de bisagra, que tiene los focos por fuera. ¿Se usaba de taxi esto? Taxi. No, no, no. Esto es inglés, no. Como tipo... De los años 20. Es un coche de los años 20. Sí, sí. ¿Y tienes papeles? No, no. Este no. Este lo compré y tengo al señor que se lo compré, que es un señor de Guardiola de Verga. Este hombre me dice, cuando quieras y necesites algo, como yo te lo vendí, yo te hago los papeles conforme te lo vendí y tal. ¿Tiene matrícula? Está matriculado aquí en España. Sí, es de matrícula de Madrid. Ah, vale. Que es un Hillman qué? Inglés estándar. Vamos a mirarlo. Sí. Tengo la fotografía en casa. No, lo podemos buscar en Google. Hillman, ¿no? Hillman HI. Hillman estándar. Estándar. Te encontrarás varios modelos. Este, algunos que son tipo Berlina, este no. Esto es... Es Coupé. No, es cuadrado. Cuatro puertas. Sin papeles. ¿Eh? Sí, sí, sin papeles. Pero está matriculado. Sí, sí, tiene matrícula. Y machas. Paso y machas. A ver qué has puesto aquí. Hillman estándar, ¿no? Hillman. Sí, sí. Está escrito bien. Sí, sí. Me imagino. Ah, sí. Qué feo. Lo saqué, ¿no? Ah, vale. No, porque esto mira que era feo. ¿Este es? Este debe ser. A ver, perdón. ¿Este de aquí? Sí. ¿Este de aquí? Sí. Este es. A ver. Este es. Ah, pues mola, ¿eh? Mola bastante. O sí. Es como si la... Este, este igual, igual que este. Sí, igual que este. Sí. Sí. La parrilla es diferente a la calandria que la tengo allí porque solamente la calandria ya vale una pasta y dije... Bueno, le saqué el radiador. El motor, le hice motor. Le saqué el radiador. Se lo limpié. Llevé un sitio que no se lo limpiara. Lo guardé. Y... Y lo que te digo. Pero no es de los años 20, entonces es de los años 30. Sí. Por lo que veo. O quizás un poquitín más. O quizás un poquitín más. ¿Quién es? Pero el estilo es de esos. Exacto. Venga. Vale. Bueno. ¿Y qué plan tienes con todo esto? Bueno, vosotros, a ver qué es lo que queréis y hacer una oferta. Y si es interesante, pues tiramos pa'lante. Y si no, pues tan amigos. Necesitan. Ya. Ya. Si. Es un buen rollo total. El perro lo vendéis. El perro no. Lo alquilamos. Lo alquilamos solamente cuando nos marchamos de vacaciones. Ah, vale. Vale. Es un visionario, eh. Pues te voy a dar el teléfono, entonces. Viene con nosotros. Creo que es lo mejor. Viene con nosotros. Se lo ha muerto uno hace poco. A mí también. No tengo aquí enterrado. No os diré dónde. Pero el que tengo en casa se me ha muerto hace poco y lo he hecho de menos. Sí. Lo he hecho de menos. Pobrecito. Mejor que mucha gente, eh. No, no. Sin duda alguna. Ahí no te has guardado los buenos, ¿no? No, no, no. Ahí no tengo los buenos. Los buenos no porque no me cogen. No, mi idea es coger y seguirte echando esto para quedarme con un coche solo. Con un coche. Porque me encanta la mecánica y me encanta hacer. ¿Y cuál te quieres quedar? No. Mira, no lo sé. Seguramente compraría otro porque de aquí yo lo he jodido, eh. No, sí, sí. Aquel quería hacer un Abarth. Aquel quería hacer un Abarth. Y como tengo los papeles esos que te digo que me mandó esto o cogerlo y sacarlo. Te digo una cosa. En Italia un proyecto como este, que se le puso un motor en el Milfire, este, vuela. Mauricio, no seas tóxico. No seas tóxico. No seas tóxico. David, no seas tóxico. David, no seas tóxico. El de David, eh. No quiero comprar nada. ¿No hay un vídeo de David? Un otro coche, eh. Escucha. Aquí hay un vídeo de David. Un en Palermo y tal, en Palermo, pues el motor Milfire ahí. Un trabajo de puta madre. Vuela, vuela. Hay un vídeo en internet, si no me equivoco, de David. Es plug and play, eh. Es plug and play, eh. Es plug and play, eh. Sí, plug and play, ya sabemos de qué va. Sí, sí. Ya lo hemos visto en el Rapid. De puta madre. Es plug and play dos años. Yo que le hice un braque y dejó de funcionar. Hostia. Ay, mía. Son más cómodos, eh. Si te pones la cabeza y todo. Sí, sí, sí. Bueno, por ahí vamos. Muy barato. Vamos. No le doy ni 300 euros. Un trabaquito que... Ni 300 solo le doy. ¿1.300 o 300? No, no. No, no, no. Va, que tiene motor ya. A ver, va, ya, a ver. Como le han intentado abrir, todo puede ser, eh. Sí. No, al revés. Ocupas. Ahí. Habrás tenido cupas y han cambiado la llave. Ya empezamos. Ya empezamos. Oh. Oh, con la tapa roja. Ay, así lo quiero. Ajá. Dos cilindas, sí. Sí, sí, sí. Ay, curioso, ¿no? La ubicación, cómo la tiene puesta. Debe de correr, eh. Muy abajo. Y tú dices que aquí cabe un mil fire. Sí, sí, me cabe. Y que es plug and play, ¿no? Sí. Sí, plug and play. Eso me parece a mí que... Sí, sí, sí. Lo has leído bien, eh. Te digo que sí. Te paso un vídeo. Yo te paso un vídeo. Eh, te he pasado un vídeo de uno que... ¿De quién es? De uno que... Sin asientos detrás. All Cars de Palermo. All Cars. Claro. Este trabajito aquí. Eh, monta de motor fire de este coche. En este coche. En este coche. En 500 también. En espacio, en espacio. Sí. Qué es lo que quieres hacer con el milo, ¿no? Hacer un swap de... Nada. Sí, sería más divertido. Ah, sí. Sí. Uh-huh. Bueno, Cars, ¿cuál es un precio para ti? Es igual pide a Bart. No lo sé. Sorpréndeme. No, no te sorprendo. Sorpréndeme. No te sorprendo, porque... ¿Sabes si hay que esté corriendo o... No, yo sé, yo sé, por ejemplo, lo que en el mercado estos coches están... Pero... Mejor que este, lógicamente. Sé lo que está. Y yo también entiendo que, por ejemplo, pues este coche, pues lo único que... Lo único para mí que hay que hacerle es, si lo queréis hacer una reforma para meter otro motor... Qué va, qué va, qué va. Es otra historia. No, esto es él. Este es el que hace comentario. No, eso es lo que pienso yo. Se ha tomado un café con azúcar. Aparte. Sí. Se ha salido. El tema de este del embrague es sacar el embrague, ponerle... ¿A qué precio está esto? Pues estábamos hablando entre 2.500 y 3.000 euros. Ahora es Wallapop. ¿Eh? Tiempo Wallapop. Momento Wallapop. Mirar. Momento Wallapop. Exacto. Venga, va, va. Vamos a hacer como... Sí, mirarlo. Vamos al momento Wallapop y regresamos en un momento. Claro. Ahora, descapotable no te lo puedo decir porque de estos salieron muy poquitos. Sí, puede ser. Muy poquitos. Sí, sí. Muy poquitos. Un día más, tenemos que hacer una... Sabes que haces un directo tú, es sentarnos ahí todos los colegues y... Venga, va, saca de Wallapop vuestras cosas favoritas. A ver lo enfermos que estamos. Ah, sí. He borrado mucho, ¿eh? Últimamente. Sí, sí. Te pongo la batería. Porque han vendido todo, ¿no? Está ya todo vendido, vendido, vendido. Pues una porrada. No, no, no. Hay algunos que no. Hay algunos que no. Esto es un 126... Ni me sale. Fiat. No, es que hay... Estamos hablando de un Fiat, no lo sé. Un Fiat, Fiat. Ya hay Fiat. Sí, sí, sí. Fiat 126. Ah, mira. Hay muy poquitos. ¿Cuánto te ha puesto ese? Nada, nada. No, hay 2490. Sí, es lo que te he dicho. Pero está de puta madre este. No, no, es lo que te digo. 2490 está bastante bien. Míralo. Hay que hacer un monto de trabaquito. Ese coche de la vida no está ni matriculado. ¿Y funciona? ¿Qué pone? No, en marcha se pone todo. ¿Qué ha puesto aquí? Ah, mira. Os voy a hacer la traducción. Se vende clásico. Totalmente de serie. Sin simudicaciones. Motor y trácter. Espera, espera, que está en castellano y todo. Ah, mira, sí. Ah, no tengo ni idea de traducirlo. Mira. Coche de importación. No se llegó a fabricar en España, sí. Pero bueno, se matricularon, eh, chicos. Ah, ah, ah. En muy buen estado interior. Ideal para restaurar por fuera. Recién revisado. Ok, está recién revisado. Quiere decir que funciona, ¿no? ¿Cuál es el precio? 1800. No, 2490. Ahora, un cargo más realista. Sí, sí. A la apariencia que... Yo empecé a... Ah, mira, el mismo. ¿Ya está? Sí, sí, exacto. 3400. Ya está restaurado. Qué pequeño de eso. Ah, mira, la matrícula es igual. Ah, no. Tenerife. Mi padre lo tenía uno. Mi padre lo tenía uno. Y, escucha, la gente se lo miraba. La gente cuando paraba decía... ¿Ah, sí? No puede ser, no puede ser. Mira, qué guapos. Vamos a entrar. A ver, ahora tenemos la llave para abrir la puerta. Sí. Sí. ¿Y ver el cuadro? Sí, sí. El motor 650. O sea... 3000... 3000... Siempre en garaje. Buen estado y... No... Tiene más caballo que... ¿Cuánto tiempo hacía que no lo habías abierto? Pues... Bastante. El 18. No... Sí. Puede, puede, puede. Puede que sí. Si no del 19, pero vaya. Yo es que los coches estos que llevan medio motor... No. Sí, estos no. El Luca le dije que el coche es muy cuco, muy guapo, pero... Dos cilindros. Es lo que tiene. Es lo que... Mira, David, no es exactamente el mismo que hemos visto en internet. Fíjate, no tiene el cuenta kilómetros. Es que yo creo que ese que hemos visto... Este es el antiguo. El otro es más moderno. Es que yo creo que ese que hemos visto... Es un cuadro adaptado, eh. Yo dudo que sabían con cuantos son estos coches, eh. Ah, vale. O quizás era el P y este no es el P. 126. Pero el P es el personal, ¿no? Pero el personal. No, no, no. No lo sé. No lo sé. Fabricio, venga, saca. Un SF. Sin animo de ofenderte, eh. No, no, no. Son coches de ni 500 euros. ¿De qué? De 500 euros. Claro. Porque son coches que hay que hacerle chapa, hay que ponerle un marcha, hay que hacerle frenos. Neumáticos. Sí, sí. O sea, son coches de... Embraque. Y pillarte, y pillarte... Embraque en el momento es muy caro. En un día optimista. Decir, esto yo lo pongo... ¿Sabes lo que te quiero decir? No, no, no. Sí, sí. No sé si es un poco lo que tú tenías en mente. No, no, no. No, tú tenías más. Sí, sí, sí. Ya. Para este coche, sí. Bueno, pero que... Para este. Pero tú darte cuenta, tú darte cuenta, mira. Los hay por 3.000 euros, ¿no? Que están con cara y ojos, ¿no? Y funcionando. 2.400. Pon 3.000. Pon 3.000. ¿Qué cuesta pintar este coche? Arreglar de los podríos, no sé qué. En plan, porque es pequeño. ¿1.000 euros? No, no, no. Ya sabemos lo que valen. 1.000 euros. Lo mínimo. Hacerle frenos, hacerle ruedas, déjalo para ITV, ponle 500 o 600 euros. Sí, sí, sí. Es que después aparte hay que hacer un repasomotor, que tiene fugadas por todos lados. Hay que repasar el embrague. Lo hacemos cada semana. Claro, entonces no tiene sentido comprar este coche por más de 500 euros y gastarte... 2.000. Te lo digo en plan... No, 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 no. Que sí, que sí, que sí. No tiene sentido gastarte más de esos 500. Y es una cosa en plan, bueno, porque ahora tengo 500 y cuando junte 300 ya veo frenos. Cuando junte no sé qué, y te lo haces a fascículos. Son los proyectos que nos gustan. No compramos coches ya restaurados y arreglados bien. Pero esto es un comecocos. Pero es la realidad. Es la realidad. Pero esto es un comecocos, ¿eh? Si te gustan los coches, yo qué sé. Yo compro el Visa, que está destruido y no paga mucho más caro. Pero bueno, al final, un Visa le inviertes un dinero, pero es una máquina que vale dinero. Esto, en perfecto estado, 3.000 y lo encuentras, ¿sabes? No, no, no. Estás ahí en el margen de decir, hostia, es que le tengo que invertir mucho más dinero de lo que al final vale el coche. Tienes que ir con cuidado con esas cosas, ¿no? Ya, ya. No, no. Yo esto lo entiendo perfectamente. Ya cambio de nombre. Si está de baja temporal, ya son doscientos y pico euros. No lo sé. Sí. Ahora gastarlo de alta y de baja temporal vale ocho euros. A mí, en la gestoría, normalmente cambiarlo de nombre y sacarlo de baja temporal y ponerlo a mi nombre me cobran como unos doscientos euros por coche. Te pegaron un buen palo, ¿eh? Te están cobrando. Te pegaron un buen palo. Mira, ocho euros de darlo de alta, ocho euros de darlo de alta y cincuenta y seis euros cincuenta y cuatro el cambio de nombre. Pues creo que me las voy a dar de alta yo. A partir de ahora. Yo voy a tráfico, yo voy a tráfico y me lo hago yo. Sí, sí. Es que no tengo tiempo, me es más fácil enviar un e-mail y digo, haz esto, haz lo otro, ¿no? Siempre nos buscamos lo más fácil a veces. Yo, mi hija, estoy 25 de alta y cincuenta y cincuenta y cuatro, pero no me parece que van a dar de alta. Bueno, me lo decís si a vosotros os pasa lo mismo, que os cobran esto o soy yo el que soy el tonto de la película aquí. ¿Quiere pagar más caro? No, es lo que me cobran. Bueno, a ver, ahora he dado... ¿Cambia qué historia? Ahora he tenido un montón de coches de baja temporal que iba con las placas rojas. Ahora los estoy dando otra vez todos de alta porque ya no voy a ir con placas rojas. Y creo que es lo que me están cobrando, unos doscientos, doscientos y pico. Depende del... Pero es que encima doscientos euros cuando ya están a tu nombre. Sí, sí, sí. Pero usted no puede ser, tío. Madre mía. No lo voy a mirar bien, creo que no lo he entendido. A ver si no fuera doscientos y pico para todos los que he dado de alta. A ver, ahora lo miraré. Chicos, lo voy a mirar que quizás es que soy tonto de verdad. Si no haya parado. Si haya parado. Pensé, a ver si lo voy a poder parar porque es que he dado como de alta como quince coches o algo así. Me venía arriba, no dando coches de alta. Sí, sí, sí. Me lo estaba pensando y digo, a ver, a ver, a ver cuánto... Qué factura me va a venir, ¿no? Es que yo estas cosas no las hago para venderlas. No lo querían ni cuando lo querían. Yo lo hago para entretenerme cuando... Lo que dije, digo, mira, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Terminé un 600. Hará dos años. Este es el vinilo. Es la primera vez que lo veo. Es vinilo, pero pintado, ¿eh? Sí, sí. Primero le pusieron el vinilo y luego lo pintaron. Bueno, me imagino que el vinilo original era... Uy, qué cosa más rara. Sí, 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 sí. ¿Pero esto es vinilo? ¿O le pusieron pintura de esta...? No lo sé, pero no lo sé lo que le pusieron. Sí, yo creo que es una pintura de aquella... Antigravilla. 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 Sí, sí. Porque mira cómo está tirada, ¿eh? Sí, parece más pintura, ¿eh? Que no hubiera el vinilo debajo de la pintura, que tendría lógica, que le hubieran puesto la antigravilla y luego... Aquí no hay nada. Mira el grosor que hay. Aquí no hay nada. Esto es... Es para aguantar algo. Es para vinilo. Sí, sí, para aguantar. Falta el vinilo ahí. Aquí falta el vinilo, exacto. Falta el vinilo. Le pusieron la pintura de preparación y aquí esto sujeta el vinilo, que no está ahora aquí. Claro. Falta el vinilo. Pero yo no he visto nunca un 850 con vinilo en el techo. Falta el vinilo. Mi cuñado tenía uno de joven y me hacía bastante gracia subirme en él porque... Sí, Barcelona, 550 mil. O sea, ibas a la discoteca un 850, ¿eh? No, no, no. Nunca he ido con mi cuñado. Eres mayor, ¿eh? No, no, no. No, no, no. Tengo que darme una vuelta con este. ¿A quién lo compré? ¿Tú has visto alguna vez un 850 con vinilo? Y he dicho que no. Ah, vale. Tienes que saber que existe Fiat. Sí, 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 sí. Y aquel lo compré porque quería. Me fui a un rally de Sitges con... Bueno, chicos, así es lo que es. A veces venimos a ver coches, a veces la gente espera más dinero por sus coches. Y esto, pues, es el ejemplo de hoy, ¿no? De venir a ver una colección de una persona que tiene un montón de coches de hace muchísimos años y los quiere vender porque o se mudan o que ha cambiado de idea. Ya sabéis, seguro que os ha pasado alguna vez este tipo de cosas. Y luego, pues, difícil a veces llegar a un acuerdo económico porque quieren más por el coche. Pero la realidad es la realidad. ¿Lo habéis visto los precios en Wallapop? ¿Qué es lo que hubierais hecho vosotros? ¿Qué es lo que haríais? Y, pues, bueno, lo dejáis en los comentarios. Así que nos vemos otro jueves. Espero que os hayáis sentido identificados con el día de hoy. Seguro que os ha pasado más de una vez. Así que hasta hoy es todo, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Me llamo Marc y esto es Marc's Garage. Si estás buscando para comprar un coche clásico, no te pierdas mi página web www.marsgarage.es porque estoy vendiendo algunos coches de mi colección. Y hasta hoy es todo, amigos. Nos vemos el próximo jueves. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!